Y por otro lado, las organizaciones y comités de víctimas de delitos contra la humanidad presentaron un escrito a la Corte Suprema de Justicia para exigir al órgano judicial frenar la impunidad en el país, y eso es posible facilitando a España la extradición de los presuntos responsables del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989. Nosotros lo que estamos pidiendo es una micus curiae, que significa un escrito de amigos de la Corte. Lo estamos presentando por escrito y estamos exponiendo a nivel histórico y a nivel del derecho internacional de los derechos humanos por qué debería de procederse a la extradición de las personas que están capturadas y a la captura y posterior extradición de las personas que aún no han sido capturadas. Estamos por la superación de la impunidad en El Salvador y precisamente ante esas reacciones más emotivas, ¿verdad?, de familiares, de los militares que ahora andan huyendo y que los erigen o los quieren erigir como unos héroes, cuando realmente son sencillamente imputados. Gracias. 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 Gracias.